Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Jackie Vandagreef. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jacqueline Vandagreef, conocida por amigos y familiares como Jackie, nació en Carrollton, Texas, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1992. Era la hija menor del matrimonio de Rick y Sonja. Creció junto a sus padres y su hermana mayor Jenny en Frisco, Texas. Era una chica cariñosa y dinámica. Comenzó a hacer gimnasia en la Academia Olímpica Mundial de Gimnasia cuando apenas tenía 3 años y eventualmente competía en el nivel 5 en torneos estatales. Desde niña siempre le gustó ayudar a los demás y a medida que fue creciendo se volvió más compasiva. Su mayor deseo era ayudar a todos a reconocer su belleza y habilidades únicas. Instó a todos sus amigos también a seguir sus pasiones. La joven disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos en Texas, leer, ejercitarse y viajar por todo el país. Era admirada por su patriotismo, pues esperaba con ansias las celebraciones del 4 de julio, el Día de los Caídos y el Día de los Veteranos, y disfrutaba viendo los debates de elecciones presidenciales. Además era miembro de la Iglesia Episcopal de San Pedro de McKinney. Su simpatía también era hacia los animales y se convirtió en una vegetariana que abogaba por la adopción de mascotas abandonadas en la calle. Luego de graduarse de la secundaria, comenzó sus estudios en la Escuela de Cosmetología Paul Mitchell para poder convertirse en esteticista. Para el año 2016, a la edad de 24 años, Jackie vivía con unas compañeras de la Universidad de Mujeres en Denton, Texas, en una casa de alquiler, donde cursaba el tercer año en la especialidad de salud y bienestar, porque para ella la nutrición y comer bien eran muy importantes. Pero todos sus sueños se vieron truncados la noche del 13 de septiembre de 2016, luego de que le quitara la vida un hombre llamado Charles Dean Bryant, oriundo de Washington y nacido el 8 de agosto de 1986 en Bremerton. El hombre creció en su ciudad natal, pero ya a la edad adulta se residenció en Haslett, Texas. Allí trabajaba en un bar gay llamado Urban Cowboy, y entrenaba varias veces a la semana en el gimnasio con otras personas a quienes les cobraba por esos servicios. A juzgar por su apariencia física, dedicaba gran parte de su tiempo a ejercitarse. Se mostraba como un hombre encantador y amistoso, pero en el fondo era un psicópata violento que tenía registros policiales por falsificación en 2010 y posesión de sustancias ilegales en 2013. En junio de 2016 conocí a una chica llamada Caitlin Mattis de 18 años, quien trabajaba como mesera en Buffalo Wild Wings en Texas. Aunque Charles era 11 años mayor que ella, la muchacha comenzó a salir con él y se enamoró de su forma de hablar suave y encantadora, además de su físico, pues era un hombre atlético. Su cabeza rapada realzaba aún más su imagen de hombre varonil. Charles le compraba flores a Caitlin cada vez que la irritaba, pero era solo para convencerla de que perdonara su pésimo comportamiento. Era un fanático del control que quería saber dónde estaba a cada momento y hacía seguimiento a todas sus actividades. Su conducta egoísta y posesiva se agravó con el paso de las semanas. Constantemente le repetía a la chica que si él no podía tenerla, nadie más lo haría. Caitlin le dio muchas oportunidades a la relación, pero al no lograr que el hombre cambiara decidió terminar con él sin darle ninguna explicación. Una semana después del rompimiento, Caitlin comenzó el semestre de otoño en la Universidad del Norte de Texas en Denton y se mudó a los dormitorios del campus. Pero Charles no podía dejarla ir, lo que llevó a que las cosas se intensificaran con bastante rapidez los días siguientes. Él se apareció en la puerta de su dormitorio, asustándola tanto que tuvo que llamar a la seguridad del campus. La ruptura lo llevó al límite y sus posteriores acciones no fueron solo agotadoras para su exnovia, sino también para la policía de la universidad, pues tuvieron que arrestarlo repetidamente. La primera vez fue detenido en una parada de tráfico mientras conducía por el campus, pero eso no lo detuvo, pues volvió al dormitorio de la jovencita en la fecha en la que cumplirían tres meses juntos y cuando ella abrió aterrorizada llamó de inmediato a la policía, quienes acudieron al lugar y emitieron una orden de prohibición de entrada al recinto. Sin embargo, Charles era un hombre al que no le importaban las normas ni los esfuerzos de las autoridades para proteger a sus estudiantes, pues estaba decidido a quebrantarlas y siguió acechando a Caitlyn. Llegó el punto en el que el 31 de agosto, el hombre se apareció en el primer día de trabajo de la jovencita en un restaurante. Su actitud realmente le pareció inaceptable a Caitlyn y ante el miedo por su acoso decidió renunciar a su empleo. El 6 de septiembre, Charles llamó a la puerta de la residencia estudiantil una vez más. Ella al ver que era él se escondió en su armario y llamó a la policía aterrorizada. Cuando los oficiales llegaron, el sujeto se había marchado, pero dejó flores y una carta de dos páginas escrita en la cual le decía que la amaba y que no podía estar sin ella. Minutos después, los agentes lo encontraron recorriendo el campus y lo arrestaron por allanamiento. Salió unas horas más tarde después de pagar su fianza, pero no aprendió la lección y esta vez volvió a contactar a Caitlyn en un correo electrónico, en el cual le escribió que estaba devastado y ahora tenía antecedentes penales por entregarle flores a la chica que amaba. Debido a su constante acoso, Caitlyn obtuvo una orden de protección de emergencia con la ayuda de las autoridades y Charles fue detenido nuevamente. Era la tercera vez en dos semanas que había estado detenido, pero al igual que las anteriores, fue puesto en libertad luego de pagar su fianza. A partir de ese momento, el hombre cuidó meticulosamente sus movimientos para evitar ir de nuevo a la cárcel, pero jamás pasó por su mente renunciar a estar cerca de Caitlyn. Con esto, la noche del 13 de septiembre, Charles decidió ir hasta un bar universitario local en Denton, cercano a donde estudiaba Caitlyn para ver si por casualidad la encontraba allí. Pero a quien encontró fue a Jackie, quien había ido esa noche al mismo establecimiento a pedir trabajo. Como todos podemos suponer, la reunión de Jackie con Charles no fue planeada, pero fue un giro inesperado del destino. Él era un hombre con una misión, y cualquier mujer que cumpliera con sus requisitos era su objetivo. Desafortunadamente, fue la encantadora Jackie quien se convirtió en su víctima. Debido a su carácter sumamente sociable, la estudiante se hacía amiga de todos rápidamente, y fue así como empezó a hablar con Charles, a quien vio como un hombre apuesto y amistoso. Aproximadamente a las 11 de la noche, la muchacha se fue con el sujeto para disfrutar de un tiempo a solas. Lo que Jackie jamás sospechó era que su aparente salida inocente pronto tomaría un giro mortal. Charles, que no pudo manejar el rechazo de su exnovia, aparentemente decidió buscar venganza, y aprovechando la oportunidad, le quitó la vida. Fue un periodo demasiado corto el que estuvieron juntos, pero suficiente para lograr su cometido. A la mañana siguiente, la policía recibió varias llamadas telefónicas informando sobre un incendio en el bosque, cerca del lago Grapevine. Inmediatamente, varias comisiones de bomberos y oficiales llegaron al lugar, y se apresuraron para apagar el fuego, pensando que ese era el único problema que debían resolver. Sin embargo, el siniestro no fue lo más terrible con lo que se toparon las autoridades. Al terminar las labores de extinción, los rescatistas hallaron un cuerpo carbonizado, que yacía en el medio de una piscina infantil de plástico azul. El cadáver había sido cortado y clasificado en varias bolsas de basura. Cuando los oficiales abrieron los paquetes, se encontraron con algo peor. Dentro de una de las bolsas estaba el corazón de la víctima. Ante este hallazgo, los peritos asumieron que la combustión había sido provocada para deshacerse del cuerpo, y este fue llevado a la morgue para su identificación. Desafortunadamente, debido a la forma en la que se deshicieron de los restos, los médicos forenses tardaron cinco días en identificar a la víctima, e incluso después de eso, junto con todas sus tecnologías y sondas, no pudieron determinar la causa de la muerte. Lo único que tenían claro era que era Jackie Van der Grieve, y que esto había sido un homicidio claro y directo. Uno de los testigos que llamó a las autoridades para reportar el hecho, les dijo a los agentes que cuando comenzó el incendio, había visto a un hombre abandonando la escena, en un automóvil Mitsubishi Outlander de color blanco. Así comenzó la minuciosa búsqueda del asesino. La policía no sabía que para ese momento el hombre se encontraba detenido bajo custodia policial, por causar a Caitlyn y violar la orden de restricción que tenía contra él, pues luego de quitarle la vida a Jackie, él siguió intentando hablar con su expareja, e incluso usó el celular de la víctima para enviarle a su exnovia una solicitud de Facebook. También usó la cuenta de Twitter de Jackie para mandarle distintos mensajes a Caitlyn. Pero a pesar de que este hombre ya estaba tras las rejas por un hecho aislado, la policía no tenía ni idea que él era el culpable, pero no tardaron mucho en descubrirlo. La policía de Grapevine comenzó las investigaciones logrando identificar el vehículo descrito por el testigo, y esto los condujo hasta Charles. Estaban seguros de que él era su hombre, pero aparte del testimonio de esa persona, no había pruebas claras que lo vincularan con el asesinato. Luego los detectives siguieron los pasos de Jackie, y eso los llevó a descubrir que ella había conversado con Charles en el bar la noche en que murió. De hecho se había ido con él poco después de las 11 de la noche. Las imágenes de las cámaras de vigilancia del establecimiento mostraban su presentación inicial, dejando en claro que no se conocían de antemano. Los detectives también tuvieron la suerte de localizar a algunos clientes del local. Cuando una de las mujeres interrogadas por la policía dijo que el hombre que estuvo con Jackie le había entregado su tarjeta de presentación, los investigadores se enfocaron rápidamente en su principal sospechoso, ya que era la tarjeta de él la cual tenía la mujer. Charles fue llevado a la estación de policía de Grapevine, pero el interrogatorio policial fue igualmente infructuoso, pues el hombre negó haber visto a Jackie en el bar. Después de que la policía chocó contra un muro en su interrogatorio, hallaron al guardabosques Ranger Holland, un especialista que había logrado confesiones de los asesinos más crueles del país. Mientras el principal sospechoso era interrogado, los detectives revisaron los registros de los teléfonos del sujeto y la víctima. El celular de Jackie confirmó que había estado en el área de Denton hasta las 9.41 de la noche, pero antes de las 11.57 su móvil hizo ping a una torre celular cerca. La última vez que su teléfono sonó fue a la 1.32 de la madrugada, en una torre cercana al Blue Mount Road y como era de esperar, cerca de la residencia de Charles. Los agentes obtuvieron una orden de registro de la casa de Charles, donde hallaron un enorme cuchillo de caza militar, una sierra y un gran corbatín de plástico blanco con cabello rubio. En uno de los contenedores de basura fuera del garaje, encontraron el bolso con el logo de la universidad donde estudiaba Jackie, además de un hueso humano, el cual se presumía podía ser de ella. Asimismo consiguieron un recibo de una ferretería, fechado a las 4.43 de la mañana del 14 de septiembre, por la compra de una pala, la cual también fue encontrada en el patio. Durante las pesquisas, los peritos se dieron cuenta de que había un parche redondo de hierba aplanado, donde según el testimonio de algunos vecinos, Charles tenía una piscina para niños, igual a la que fue hallada en el parque con el cuerpo de Jackie. Durante el registro, la policía también encontró imágenes indecentes y videos sexuales prohibidos de niños en el teléfono de Charles y en su computadora. Los agentes estaban seguros de que el hombre había tratado de enterrar los restos de Jackie antes de quemarla. Todas las evidencias halladas dentro del inmueble fueron enviadas al laboratorio, y las pruebas confirmaron que el cabello hallado con el corbatín era compatible con el ADN de Jackie. Además, cuando catearon el vehículo de Charles, las autoridades encontraron en la parte trasera de este una batería que pertenecía al teléfono celular de Jackie. También encontraron una pistola paralizante, que posteriormente se confirmó tenía ADN de la joven, un arma semiautomática cargada y tiras de cremallera. Las cámaras de vigilancia de la tienda corroboraron que Charles había acudido al lugar esa madrugada para comprar la pala hallada en su casa. De vuelta a la sala de interrogatorios, el hombre nada pudo hacer luego de ser confrontado con la enorme evidencia en su contra, por lo que finalmente confesó. Dijo que Jackie había muerto de manera accidental mientras estaban teniendo relaciones sexuales en la parte trasera de su auto, y al no saber qué hacer le había prendido fuego para destruir la evidencia. Pero las autoridades no creyeron su relato. Y concluyeron que el hombre había matado a Jackie porque no había olvidado a su exnovia, y en lugar de matarla a ella, asesinó a alguien que se le parecía mucho. Además de quitarle la vida a Jackie, Charles le envió a Caitlyn fotografías de la O'Grey Band, las cuales las autoridades creían había tomado la noche del crimen. No contento con esto, los detectives también presumían que además de utilizar la cuenta de Twitter de Jackie para enviarle mensajes a Caitlyn, la había utilizado para publicar un tuit en nombre de Jackie, el cual decía lo siguiente, Nunca supe que pudiera sentirme así. Con esto, Charles fue acusado de homicidio capital, y recluido en la cárcel del condado de Tarrant con una fianza de un millón de dólares. Para el especialista que logró su confesión, el sujeto era un asesino en serie, y el homicidio de Jackie había sido personal y espantoso, pues no solamente le había bastado con quitarle la vida, sino también la había cortado y quemado. A juicio del experto, esto reveló su odio vehemente por cada mujer que le recordaba a Caitlyn. Jackie solo fue una espectadora que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y había conocido a la persona equivocada. El sargento a cargo de la investigación, Robert Eberling, dio detalles del caso en una rueda de prensa, en la cual señaló que el seguimiento del celular de Jackie los había conducido hasta la residencia del sospechoso, donde habían hallado suficientes evidencias que lo relacionaban con el crimen. Una amiga de Jackie, llamada Jackie Ton, inició una campaña de GoFoundMe, para ayudar a la familia a pagar el funeral, y donar parte del dinero a refugios de animales en nombre de la estudiante. La cifra recaudada superó los 3.000 dólares. El 21 de septiembre, familiares y amigos de Jackie se dieron cita en el parque conmemorativo del oeste de Ridgeview, en el condado de Collin, donde encendieron velas para rendirle homenaje a la joven. La recordaron como una persona con un espíritu único, que hasta el último día de su vida se preocupó por los demás. Su amiga Stephanie Eperlón dijo que la noticia de que le habían quitado la vida los dejó horrorizados, pues Jackie era un alma noble y no entendía como alguien había sido capaz de hacerle daño. Otra de sus amigas, Lauren Dundee, a quien había conocido por internet, dijo que la chica se había convertido en su mejor amiga de larga distancia, la apoyó cuando salió embarazada y operaron a su hija. La familia de Jackie estableció una pasantía de salud y bienestar en la Universidad de Mujeres en su honor, un poderoso recordatorio de quién era ella, lo que representaba y las cosas hermosas que pudo haber logrado. Para las autoridades, la investigación había encajado y tenían un caso sólido, pues no sólo contaban con evidencias físicas, sino también con la confesión de la persona que le había quitado la vida. Sin embargo, el 4 de octubre, Glynis McKinty, la abogada de Charles, presentó ante la corte una moción para poder suprimir las declaraciones de su cliente, alegando que la confesión había sido forzada e inducida. Dijo que Charles fue privado de su derecho de asesoría y que sus declaraciones fueron enturbiadas por su ilegal y arbitraria detención, en relación con sus derechos constitucionales. Dicha solicitud fue aceptada por el tribunal, y aunque se anuló el interrogatorio de Charles, las pruebas en su contra seguían siendo sustanciales y fue llevado a juicio en abril de 2018. Durante la declaración de apertura, la defensa de Charles aseguró que su cliente sólo era culpable de manipulación de pruebas, pero él no había cometido homicidio en primer grado, que era lo que se le estaba imputando. La abogada señaló que por error le quitó la vida a Jackie durante un proceso consensuado que fue muy divertido según sus palabras, y luego se había asustado y trató de ocultar al cuerpo en lugar de llamar al número de emergencias. Refirió que Jackie realizó el acto bajo su voluntad, y en todo caso su cliente sólo sería responsable de ocultar su muerte y deshacerse del cuerpo. Por su parte, los fiscales del condado de Tarrant, Lucas Allen y Ana Hernández, refutaron los argumentos de la defensa, pues aseguraron que según los resultados de los análisis forenses no hubo indicios de actividad sexual entre los dos, ya que no se habían encontrado rastros de estrés ni condones en la escena. Además explicaron que la chica presentaba una herida en el cráneo, producto de un golpe en la cabeza, que no pudo haber sido causado al tener relaciones sexuales en el vehículo. Aseguraron que el acusado le había quitado la vida intencionalmente, citando toda la evidencia que ya hemos dicho. Los cinco hombres y siete mujeres que integraban el jurado parecían tratar de contener las lágrimas cuando uno de los fiscales les pidió imaginarse a Charles empuñando un largo cuchillo para cortar el corazón de la víctima en la oscuridad de la madrugada. El fiscal preguntó que si el objetivo era deshacerse del cuerpo, ¿por qué había tenido que sacarle el corazón? Advirtió también que Charles le quitó la vida a la víctima porque se parecía a su exnovia Caitlin, quien fue una de las testigos llamadas por la acusación para que diera su testimonio. La joven subió al estrado donde describió su relación con el hombre y cómo la había aposado durante meses. Mientras rendía sus declaraciones, ella miraba fijamente a Charles, quien le sonreía. Sin embargo, como su testimonio no tenía nada que ver directamente con el caso de Jackie, el juez lo declaró inadmisible. Tan pronto como salió de la sala del tribunal, Caitlin comenzó a llorar. Declaró ante los medios que esperaba que el sujeto recibiera la pena de muerte, porque le preocupaba que si volviera a la libertad la perseguiría, o aún peor, ella podía terminar sin vida como Jackie. Finalmente, el 10 de abril de 2018, luego de dos horas y media de deliberación, el jurado encontró a Charles D. Bryant, de 31 años, culpable de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. El hombre no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. En lugar de la pena de muerte a la que Charles se hubiera enfrentado si hubiese sido declarado culpable de asesinato capital, fue condenado a cadena perpetua más 20 años que se cumplirían simultáneamente. Podría ser elegible para la libertad condicional luego de 30 años según la ley de Texas. No enfrentó ningún cargo por acosar a Caitlin, ni tampoco por el material prohibido de niños que fue hallado en su teléfono durante las investigaciones. El 25 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Texas ratificó su sentencia luego de una apelación hecha por la defensa del hombre. Actualmente cumple su condena en el condado de Potter. Según los registros de reclusos del Departamento de Correccionales de Texas, será elegible para la libertad condicional el 18 de septiembre del año 2046. La trágica historia de cómo le quitaron la vida a Jackie de 24 años fue un caso que conmocionó a la ciudad y a las agencias de policía locales. En el caso de Caitlin, se graduó de la universidad y actualmente trabaja como asistente administrativa representante de cuentas en Writer Insurance en Albuquerque, Nuevo México. Ahora comparte su historia con el mundo para ayudar a que otros que están pasando por lo mismo puedan salir adelante. Caitlin todavía lucha con la culpa de no haber podido advertir a Jackie, a quien no conocía para nada. Poco a poco está aprendiendo a lidiar con eso, dejarlo ir y salir adelante. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Un caso muy impactante, una vida muy joven que se perdió, una chica como Jackie que era muy querida por todos. Realmente también la manera de cómo murió y también el por qué esta persona le quitó la vida son tremendamente alarmantes. Ahora él seguramente estará tras las rejas durante toda su vida, aunque puede pedir la libertad condicional. Fue un caso muy duro, la forma en la que le quitó la vida fue muy cruel, así que realmente no creo que le den esa libertad condicional. Al final Caitlin pudo seguir con su vida y esperemos que todo siga así, que este hombre nunca salga para poder acosarla de nuevo. Si este vídeo les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como Lesma VR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. ¡Gracias!